Es un amor imposible Que estoy sintiendo por ti Porque te llevo en mi pecho Y no dejo de pensar en ti Es el amor anhelado En mis fantasías y en mi padecer Cuando deseo tu cuerpo Y tus caricias Y así no puede ser Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera te fijas en mi Música He intentado olvidarme De esta obsesión Que siento por ti Y he tratado de hablarte Pero es inútil Que te fijes en mi Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tú ni siquiera Te fijas en mi Y tú ni siquiera Te fijas en mi Que te fijas en mi Te fijas en mi � Gracias por ver el video